hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo hoy voy a tratar de canjear el evento de contra inteligencia siendo les es sincero con este evento ha sido bastante difícil poder conseguir la munición en este momento yo tengo 55 mil 327 55 mil y he decidido tomar ciertos caminos o rutas que me pueden ayudar a tener más munición o menos y otra cosa que avisarles que también hay un campeonato mundial de 2022 aquí lo pueden ver y me ha llegado esta también que es de la 6 son 1 dice daily reward y aquí no yo no sé inglés pero 1250 créditos luego va a haber un aquí como les decía el campeonato mundial de call of duty el 2022 de este año bueno a lo que iba diciendo este evento contra inteligencia y ha hecho un vídeo anteriormente en el que explicaba cómo se obtienen las municiones y todo pero ahora les voy a explicar qué camino he seguido yo puedo encontrar el evento como tú podrás ver en la pantalla todos comenzamos aquí en el distrito 1 este es tu cuartel general ahí comenzamos todos y avanzamos aquí y aquí sucesivamente hasta llegar al distrito 20 en donde está la esquina épica y a medida de que vas avanzando va desbloqueando ciertas armas caunflajes que eso se va a tu armería y también se muestra los puestos ocupados en este momento los puestos ocupados míos son 16 me faltan 4 los 4 últimos que he considerado que son los más épicos y este por si acaso en la armería tengo 5 de 7 los últimos dos que me faltaría son la qxr y el personaje porque eso muestra aquí en cuanto a las demás armas que me daban un cierto porcentaje o bonus extra del poder reducir la cantidad de munición según el juego yo no lo he notado eran las las 117 la ades la motocicleta la escopeta hso 405 el bote y hasta ahí eso eran los cinco de color azul que se podría decir que te ayudaban de cierta forma en un bonus ahora como todos empezamos en el distrito 1 yo me fui directamente al distrito 2 porque éste me desbloqueaba automáticamente el distrito 4 y el distrito 3 ahora cuál camino he seguido yo aquel camino que decía por ejemplo en aquí este por ejemplo te da efectos de mejora en un 15 por ciento hay caminos así después del distrito 2 el distrito 3 el distrito 4 tenían así ese tipo de cantidades aquí por ejemplo se daban una moto el causaje de la moto y aquí te daba simplemente créditos aquí te daba la ades y aquí te daba crédito 125 aquí 150 aquí te daba el bote aquí te daba créditos 175 así que a medida de aquí vas avanzando también iban mejorando las recompensas aquí está la escopeta aquí está un camuflaje para la moto aquí 200 créditos ya aquí 225 créditos aquí 250 y aquí el arma ahora como los caminos iban de izquierda a derecha de cada distrito desde el distrito 1 al distrito 20 enumerados así de forma aleatoria porque es en zigzag este camino tú puedes elegir cualquiera yo en este caso he elegido el los que me daban más cantidad de bonos es decir estamos en la misma situación estos tres caminos ya están despejados ahora me queda escoger entre este que me desbloquea directamente a la skin que cuesta ocupar 15 mil 937 puntos cuesta ocupar y este que me cuesta 12 mil puntos este camino de arriba me da un acceso directo a lo que será la skin ok la skin el minotaur ok me daba un acceso directo pero solamente me daba un 15 por ciento de bonos de mejora o efecto de mejora de la munición en cambio este de abajo me daba una ventaja de distrito de un 25 por ciento y un efecto de mejora de un 15 por ciento es decir que a este de arriba que te que igual es 15 por ciento esto también tiene el 15 por ciento pero este a comparación del de arriba tiene una ventaja de distrito la ventaja de distrito en este caso la número 18 me da cierto un 25 por ciento más de bonos en el en la munición aparte que el distrito número 17 cuesta ocupar 15 mil 937 de munición y este distrito de aquí el número 18 cuesta solamente 12 mil 12 mil cerrado entonces al momento de usar yo mis 5 mil 500 55 mil 327 de munición pues yo en todos esos caminos desde el distrito 1 al distrito 20 he tomado la mejor decisión de ocupar el así como por ejemplo el distrito 18 que me daba dos ventajas dos mejoras la ventaja de distrito y el efecto de mejora ahora este me da acceso directo claro un un acceso directo al minotauro pero no sabemos cuánto cuesta este minotauro ok y tampoco sabemos cuánto cuesta este tal les cuesta menos tal les cuesta más no lo sé pero yo creo que se va a costar más porque este el 17 cuesta más y así he progresado de forma paulatina y en forma creciente todos estos distritos ahora voy a demostrar este cuesta 12 mil este cuesta 15 mil 937 voy a ocupar el distrito número 18 y me va a dar la qxr pongo ocupar y se va a desbloquear así se han ido desbloqueando todos estos distritos o de estos puntos también para conseguir munición más abundante he recurrido a estas misiones diarias como por ejemplo en aquí era ganar una partida igualada de multijugador sólo una y te daban 5 mil de munición y aquí quedar entre los 10 mejores en battle royal una vez sólo una vez y te daban 5 mil también de munición ambos juntan 10 mil esas esas misiones diarias he aprovechado y como les digo la los distritos que me daban doble mejor muy bien explicado ya todo eso procedo a ocupar el distrito y aquí está es una qxr gentleman side arm en la skin ya lo hemos visto como tales estas tienes ligeras modificaciones de oro y metal y las características del arma ahí están continuar la qxr toca para continuar ya la tengo el distrito se encuentra bajo ocupación el distrito 18 ahora se acuerdan que este costaba 19 mil ahora pasar a costar menos cuesta ahora 10 mil 312 ahora miren en la ventaja de distritos número 17 también me da una doble mejora me da ventaja de distrito un 25 por ciento menos y efecto de mejora un menos 20 por ciento 20 por ciento ahora es aún no desbloqueado este no pero ahora mismo lo vamos a averiguar podemos elegir este camino que es directo o esto también que también me da directo ahora miren estamos en la misma situación tenía 55 mil 927 creo ahora solamente tengo 43 mil de munición en el distrito 18 gastado 12 mil ahora en distrito 17 me da el juego automáticamente la mejora doble la ventaja de distrito y los efectos de mejora y pasa de o sea a reducir el coste 10 mil 312 a comparación de este que cuesta 8 mil claro cuesta menos y creo que los puntos si me van a alcanzar pero éste solamente me da un efecto de mejora y esto es un amuleto de cascanoes es el amuleto de cascanoes ya ok el amuleto es épico para la época de navidad hubiera estado perfecta este amuleto pero no estamos en navidad así que no lo vamos a tomar como prioridad y además con la experiencia que ya tengo pues me conviene tomar este que cuesta 10 mil 312 tengo 43 mil y este cuesta solamente 8 mil cuesta menos pero me da solamente una mejora este me da doble mejora cuesta un poquito más pero vean este este número 8 mil va a reducir en este momento distrito 17 paso a ocuparlo y vemos los cambios que hay ocupar ok aquí había una mk2 un camuflaje winged smoke toca para continuar muy bien este distrito se encuentra bajo ocupación recuerden este costaba el distrito número costaba 8 mil ahora con la doble mejora pasa a costar 8 mil también qué raro pero este seguramente si me alcanza miren 8 mil más 12 mil 375 creo que sí me alcanza ok vamos a ver si en aquí si hace efecto ventaja de distrito doble efectos de mejora 25% 20% 12 mil y aquí efectos de mejora 20% vamos a ir en orden de ascendente este de 8 mil además es épico vamos a ocupar aquí está es un amuleto de cascanueces toca para continuar clic y el último ahí está el distrito se encuentra bajo ocupación el último que cuesta 12 mil 375 no me acuerdo cuánto costaba más antes si es que ha cambiado o algo aunque sea ojalá pero tengo 25 mil los puntos me han alcanzado como te digo hay que aprovechar estas misiones diarias de cada día ahí se obtiene 10 mil cada día entonces se puede lograr ok no sé qué día es en realidad pero paso a ocupar el distrito número 20 en la armería también ya se ha desbloqueado la que quisiera ahí está y el último que me queda es el minotaur la esquina épica ocupados 19 de 20 armería 6 de 7 sólo queda uno el último y aquí termina este evento espero que así como yo lo estoy consiguiendo puedan conseguirlo todos como les digo aprovechen las ventajas de los distritos el que tenga así ventaja doble bienvenido y nada esto sería todo por el vídeo de hoy paso a ocupar el distrito 20 y me despido ocupar aquí está el minotauro maize keeper en el centro del laberinto encontrarás un minotauro y este es el minotauro está todo tatuado y todo muy tropical el men no le hará frío muy bien aquí está la skin listo aquí termina el evento equipar continuar continuar así se consigue el skin aprovechando las ventajas del distrito y los efectos de mejora minotauro maize keeper toca para continuar clic y ahí termina distrito número 20 el distrito se encuentra bajo ocupación me han sobrado 12 mil 640 de munición y ya saben esas municiones se obtienen jugando simplemente multijugador y battle royal y también aprovechen estas misiones diarias listo eso es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado y te hayas despejado algunas dudas que tenías y también espero haberte ayudado tomando el mejor de los caminos explicado del distrito 18 el distrito 17 distrito 19 y por último el distrito 20 cómo aprovechar las ventajas del distrito y las mejoras de munición eso es todo por el vídeo de hoy recuerden sean buenas personas tomen agua y conmigo nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós